¿Qué tenés? ¿Te vas a poner a bailar? Caminando por las veredas del sol. Tremendo te vas. Si te vas a poner a bailar, yo me voy, porque yo no puedo bailar. No, 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 pero vamos a bailar, sí. Vamos a cantar y vamos a charlar con él. Protagonista de la noche del 12 de octubre. Amigo de la casa ya. Es verdad. Gobi Butus. ¿Qué haces Gobi, querido? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Bien ustedes? ¿Tú en orden? Muy bien, muy bien. DJ, pásame este tema, viste. Vamos a arrancar. A ver. O epa. Va, va, va. ¿Qué haces? Así se bailaba los 80. Primero hay que calentar la articulación. Los 80 tienen una carga mucho más internacional que nacional o podés hacerme un equilibrio ahí. Parece que tiene un toque internacional a morir. Sí, Mario. ¿No? Los 80 eran más, o sea, eran... La cantidad, digamos, es igual a los 90. Se ponía más o menos el mismo porcentaje, ¿no? Pero en los 90 entró la música latina. Ahí está. Muchísimo. Y bueno, entonces, lo que no había en los 80, entonces era internacional y nacional. Y los lentos, infaltables. Y los lentos, que no podían faltar, obviamente. Va a haber lentos otra vez. Sí, sí. ¿A partir de qué hora va a dar lentos? Y los lentos, 4 de la mañana, 4 de la media. Yo era gran. O sea, así como rebotaba mucho, pero en algún momento siempre tenías una que te decía que sí y bailaba lento. Y más en escándalo hay... Sí, hay espacio. Qué lindo. Yo creo que va a haber oportunidades para todo. ¿Verdad? Vamos a ver qué música propone. Sí. Si se propone lento... Te puse pálida de golpes. ¿Eh? Y bueno, eso se va a dar ahí en la noche. Sí. Cuando menos lo esperen. ¿Por qué están esperadas fiestas de estas características? ¿Por qué se espera tanto por parte de la gente que haya estas convocatorias? Bien. Mirá, después, o sea, cuando hay precedentes, con más razón todavía la esperan, ¿viste? Las primeras fueron porque volvía a escándalo, digamos, ¿no? Exacto. Estuvimos allí. Claro. Claro. Entonces, se fue esa ansiedad, se volvió y bueno, cuando vieron, probaron... Quedó la demanda dando vueltas. Lo que pasa es que, claro, es algo imponente, digamos, en todo sentido, tanto lo que se logra con las puestas en escena, que, digamos, salen de alguna manera de lo tradicional. No, y de alguna manera también para esa gente es volver a encontrar el espacio, ¿no? Sí, también. Que por ahí no lo tienen todos los sábados. Y volver a encontrar la gente que salía a bolichear en los 80, 90 también. Pero qué hecho, pelota. No, no. ¡Estás bien! Si yo te digo ponle zica, ¿qué me decís? Y ponle zica, mirá, es un ídolo para todos los de Yoka y para empezar, y para la gente desde los 70 en adelante es un ídolo total. O sea, es como yo digo, y así lo traté de transmitir en la publicidad, número uno de todos los tiempos. Número uno. Y el número uno va a estar en la fiesta. Y va a estar con nosotros también. Y está con nosotros ahora, directamente de Buenos Aires. Muy bien. Alejandro, ponle zica, ¿cómo te va? Andrés, Gogi, Paola, te saludamos desde aquí. ¡Bienvenido! ¿Cómo andamos? Hola, Paola, hola Andrés, hola Gogi, maestro. Bueno, muchas flores para mí. Lo único que puedo decir es que soy de los pioneros, si se quiere, de la vieja escuela. Y que la música es la que realmente nos moviliza, nos hace felices. Y me parece que el reencuentro en una noche, en una fiesta, con los amigos, con tu pareja, y sobre todo con una música llena de canciones excepcionales, está el cóctel preparado, es perfecto. Seguro, totalmente. No sé qué relación tenés con Paraná, si en algún momento te tocó venir, porque anduviste por todo el país, lógicamente, dando vueltas, pero no sé puntualmente con Paraná. Refrescame la memoria. Y he hecho algunas festas muy lindas en un colegio, en un lugar muy grande, estoy hablándote de los ochentas. Y después las veces que he ido, he ido mucho a Entre Ríos, he ido mucho a Gualeguaychú, he ido mucho a, qué sé yo, ha sido una época toda la zona del Chajarí, toda la zona sobre el Uruguay. Qué interesante, la costa de Uruguay. Después de ahí en Victoria y en Santa Fe también, bueno. Acá en Paraná, la Candela, en el Salón de la Candela. Ah, en la Candela, sí, sí, sí. En la Candela. ¿Estabas Gobi esa noche? No, 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 estaba con Luis Corujo y otros de Yoke ahí. Bien, mirá. Alejandro, ¿qué? Y ahí metamos. Sí. ¿Sí? Sí, Pau. Decime. ¿Qué expectativa tenés para, vos lo mencionabas como un reencuentro, este tipo de fiestas? Bueno, ¿cuál es la expectativa que vos depositás en el reencuentro? No solamente con la gente de Entre Ríos, sino también con colegas, ¿no? De nuestra zona. Y me parece que es lo más lindo que nos está pasando en este momento. La posibilidad de tener espacio donde podamos volver a sentir, nada, las emociones que uno vivió en otro momento, compartir. Como bien decía recién, una oportunidad para muchas personas que no tienen lugar para encontrarse. Me parece que se da mucho y yo tengo mucha expectativa. Volver a conversar con mis colegas, volver a entender un poquito hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión de llevar la alegría, de llevar las emociones a través de las emociones. Y me gusta mucho eso. Tengo tiempo, voy a llegar medianamente temprano, el sábado, así que voy a tener tiempo de conversar. De la previa. Vamos a poder disfrutar, claro. Se trata de eso. Respirar el aire para nada. Ahí va. Total, total. Me hablaron muy bien de los almuerzos, de la cocina. Un buen pescadito. No sé, a lo mejor un pescadito del Paraná no hay con qué dar. Totalmente. Le pregunto a Gogi. Toto. Y le pregunto, ahí suena Toto. Porque amamos polémica hace muy poquito con Toto. No, y Alejandro, ¿qué les va pasando a ustedes si todavía sienten ese nerviosismo cada vez que tienen que lanzar ese primer tema ahí en la cabina? ¿Todavía siguen sintiendo con el paso del tiempo esa tensión, ese nerviosismo, esa ansiedad, esa adrenalina? ¿Alejo? Sigue pasando. A mí me sigue pasando. Gogi. Sí, 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 pero ya uno como que tiene la felicidad o la alegría de antemano porque sabe, por lo general cuando uno prepara, prepara esa primera canción, las primeras tres, cuatro canciones, las estratégicamente. Totalmente, y bueno, y en un marco que si ya ves que tenés una pista llena y todo eso, ya lo vas disfrutando de antemano también. En los 80, Alejandro, la última que te consulto, ¿cuál era ese tema que vos decías, no, con este no fallo? Este no falla, con este pongo a toda la gente a bailar bien arriba. ¿Cuál era ese tema de los 80 para que suene también aquí en Paraná, no? Sí, y los dos. Los 80 tienen un montón de temas, ¿no? Primera mitad, Michael Jackson, Flashdance, pero por supuesto el rock argentino, que se hizo pop con Charlie García. Ahí está. Y empezamos a tener los de yo, que es un montón de canciones propias que emocionan mucho. Un virus, Luna de Miel, Prófugo, Cuando pasa el temblor, no sé, Funky de Charlie García, No, y El Tren. Uno sabe, mira, uno sabe que llega ahí, tiene un montón de canciones, pero hasta que, yo siempre digo, la noche la hacemos juntos, la hacemos con la gente. Seguro. La gente porque te va llevando para un lado y a veces, y a veces suelo decir que los discos se te esconden, y algunas canciones se te esconden, y otras se aparecen, y eso te va dando ideas. O sea, y a mí me gusta que pase eso, porque siempre, cada vez que te toca, es original, es lo que pasa en ese momento y lo que vivimos en ese momento. Bien. Totalmente. Lo despedimos, Alejandro. Exactamente, muchísimas gracias por darnos este gustito y todos los éxitos para el 12, ¿eh? Un abrazo grande, Ali, a romperla toda, así será en Escándalo el sábado 12 de octubre, ¿eh? Un abrazo desde Paraná. Un saludo de Paraná. Te esperamos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Y nos quedamos con Gobi y nos quedamos también con las chicas para anticipar y obtirar un paso. Claro, claro. Esa Colombia, ya se fue la... Es que yo era un hombre de barra. Yo era un hombre de barra. Ojo que se apoyaba en la cabina al lado del D-Shockey y tenía... Tenía sus inconvenientes, ¿no? No, una ventaja tenía. Ah, una ventaja. Una ventaja. No sabés que... Era el filtro del D-Shockey y a veces el filtro se queda con cosas, digamos. El DJ ganaba mucho también. No puedo decir nada. No puedo hablar de eso. Subímela. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué canción elegimos? Ah, yo había elegido una, pero no. Le voy a dejar al DJ que hay que sabe. Dale. Yo te hubiera elegido de Petsch Mode. De Petsch, pero ¿por qué no? Enjoy the Sunlight. Ah, bueno. Pero eso es 90. 90. No, listo. No, por eso. Te iba a preguntar primero eso. Si corresponde a los 90. Si no, ¡sáquela! Esto es... Esto es 88. Ahí va. Y nos despedimos hasta mañana. Dale, dale. Apagame la música. ¿Puedo hacer así igual? ¿Cuál sería el vaso que te apaga? Bueno, no sé. Muy rápido. Vamos, chica, dale. Rápida. Yo decía que hagamos así, como con los brazos para adelante. Lo que voy a hacer. No, no, no. No, no, no. No matados. No. ¡Suscríbete al canal!